Valido Sol, Valido Sol Oye la nueva versión del montón de estrellas va dedicada para el infamoso Yonin allá en Conérico, toda la nueva era de los infamosos, ¿eh? Que llores hay guitarra Sabrosito Va para los enamorados Dice Valido Sol, Valido Sol Y échale filmaciones el kilo Yo Liz Marín Hoy para Ceci González, San Juanito Ameca Estrellita Méndez Mi primita, ¿eh? Y la Ceci Baila, goza Baila, goza Otro equipo más Alexi Juárez Todos los elegidos de César Juárez Esa era Los famosos del barrio Allá nueva Matos Gasper La gente de Tlaxcalita, La Bella Hoy para Lisbeth Rodríguez ya llegó Esa es por el corazón cantar Brooklyn Barrio Y ella Sigue un día borrecerla Con las puertas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Intocable son las veces que he matado Qué bonita letra Quizá la yo he logrado Qué bonita letra Ni un segundo de mi mente Vean el cachito bonito Sabes todo mi pasado Me conoce demasiado Sentimiento de guitarra Imposible que por eso se aproveche Siento yo en el amor Soy ¿Cómo se llama? Yolo Olmedo Un saludo dice Hasta Carolina Sí señor Hoy para mi primita Siempre se aprovecha Dice para Víctor Cordero Reyes Virgen de Guadalupe Cuídanos con tu manto Danos tu bendición Somos los elegidos de Maryland Una nueva organización Siempre con el cabo El mago mayor Hoy para Memo Hoy para Chabelita Y para la chula Los famosos del barrio Siempre con el bandidoso El poli Alza 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 Hoy para los de las siete La gente de Filadelfia Oye que bonitas letras Yo en el amor Soy un idioma Ya viene sonido magia Frido El mago mayor Sí señor Con fuerzas Para defender Ella casi siempre Se aprovecha Echale chamaco Hernández Si hay un trazo Todos los chamacos De la cumbia Para entretenerme Y es así Échale con sabores Sentimiento Nuevamente Te afecte Los famosos del barrio La Ninja Napoli Baila Goza Oye la guitarra Que llora en la guitarra Hoy para Omar González Que bonitas letras Ahí va Para el infamoso Johnny Dice Dios me cuida El infamoso Ignacio Lleva arriba y yo abajo Ignacia Gutiérrez Todos los carnalitos plus De Comachalco Puebla Que bello eh Baila 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 Siempre con la maravilla La maravilla Del sabor Y a Jan Conérico El infamoso Johnny Y la nueva era Los infamosos del barrio Hoy recuerdo la canción Que le hice un día Y en el fondo Mozart ¿Cómo se llama? Eso era malo El montón de estrellas eh Poco Pa' toda la nueva era Siendo el mundo Infamosos El infamoso Johnny Hoy con el pinche vanidoso eh Vanidoso Vanidoso Ya nos vamos gracias Viene el mago mayor magia Hoy recuerdo Fui saliendo hacia adelante Y los brazos de otra parte Pude terminar al fin Con esta historia Porque yo en el amor Soy un idioma Último pedacito eh Que he sufrido De sentimiento Costas que no tengo fuerza horrendor Toda la nueva era Gracias Silavalia Nos vamos gracias Nos vamos gracias Famoso Snoopy Y la infamor Viene el sonido magia Allá en conérico Ya se va Ya se va Sabroso papas Sabroso Ya se va La maravilla del sabor